Antes Con profundo pesar, lamento informar que se han cumplido las 12 horas de plazo establecido. No hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. Sí, que no se vuelva a repetir y que se determinen responsables porque aunque el presidente decía que él ha hecho todo lo posible, parece que no hubo el debido manejo de esta crisis para la que no estamos acostumbrados nadie, es verdad. Para nadie, ni para los periodistas, ni para la sociedad, ni para el gobierno estaba claro cómo actuar en un caso como este porque es nuevo. Y que ojalá no perdamos la paz y la seguridad que es lo que nos ha caracterizado. No podemos dejar que nos roben la paz, que nos roben la esperanza, que nos roben la seguridad, que es lo más preciado del Ecuador. Informamos la verdad, decimos con veracidad lo que realmente el pueblo necesita saber. Somos un periódico con una línea totalmente diferente. Yo me siento orgullosa de pertenecer al Grupo del Comercio y muy orgullosa de haber tenido los compañeros que tengo y que siempre estarán en nuestros corazones. Esta unidad es por la paz. Insisto, estamos unidos por la paz.